Güey, te está dando like en todo. No es cierto. ¿Por qué no le vas a gustar a Nicole? ¿Qué te pasó, güey? ¿Estás bien, Fabián? No, no, no estoy bien. Mi novia Dani me está poniendo el cuerno con un pendejo. ¿Cómo? Llevan como un año revolcándose. Y me enteré y... pues, no me quedé con los brazos cruzados. Ni madres. ¿Qué hiciste, Fabián? No me digas que hiciste una pendejada, cabrón. Ya sabes que cuando me pongo loco, me pongo bien pinche loco. Y dije, estos no me van a ver la cara. Y me fui directo a un bar, así, al chile. Me valió madres. Y que me siento. Y dije, voy a hacer lo que más le emputa en la vida. Voy a comer con la boca abierta. Y que agarro un chingo de cacahuates y me los meto a la boca, así. Y luego pido una cerveza y me la tomo haciendo un chingo de ruido. Le emputa muy cabrón que haga eso. Pero si a ella le vale madres la relación, pues a mí más. ¿Y ya? ¿Cómo que y ya? Fueron tres bolsas y media de cacahuate japonés bien confitado para que tronara cabrón. ¿Y luego? Luego me quedé sin efectivo. ¿Y ya? Ya me conoces cuando me pongo en ese estado bien, bien cabrón. Le dije al bartender que me diera de estos chicharroncitos de cortesía y que me los zumbo. Y luego le pregunté si tenía drogas. Pero, Fabián, si tú no te metes nada. No, no, para mí. Nada más le pregunté. Bueno, el punto es que me acabé los chicharrones y me fui a su casa. No mames. Estuve como dos horas en el taxi pensando qué le iba a decir cuando la tuviera enfrente de mí. Y cuando llegó el momento... Te fuiste a tu casa a llorar. Casi, pero no. Me bajé y le dije, ¡Daniela! ¡Daniela, puta madre! ¡Soy yo el amor de tu vida! Pero no había nadie. Nada más la vecina que salió a echarme agua. ¿Y entonces te fuiste a tu casa a llorar? ¡Ni madres! O sea, ya me iba, pero ellos llegaron y estaban ahí todos acarmeladitos dándose beso y beso. ¿Y entonces los encaraste? No. Me escondí. Así, ¡fum! Como ninja en chinga. Ni me vieron. Y dije, desde aquí los voy a tener bien checaditos a los dos. Como una águila acechando a su presa desde las alturas. Pero los cacahuates hicieron efecto y me eché un pedo con todo y chicharrón. ¿Y qué hicieron ellos? Pues me vieron, pero aventé mi celular para distraerlos y salí corriendo, pero me atropellaron. Volé tres metros y caí en seco. Pero ¿sabes qué? Valió la pena, güey. Porque el pendejo ese se fumó mi pedo completito. ¡Ah! Hasta le lloraron los ojos de seguro. ¡Ah! Para que sepa con quién se metió ese pendejo. Porfa, préstame tu celular, güey. Lo que pasa es que le tengo que enseñar una lección. Gracias. Hola, ¿me comunica con Casimiro Lateta? A ver, otra vez. Qué pendejo está. ¿Qué tal? ¿Está Mónica Galindo? ¡Ah! Gracias, güey. Ya con eso. Con eso ya. Quedó más que claro el pedo. ¡Ah! 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 ¡Ah!